Vale, tenemos que sacar a la gente de aquí. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas? Olivia, tenemos que irnos. ¿Qué ha dicho Jones? Olivia. Tengo que hacerlo, no hay otra salida. Si te quedas aquí, vas a morir. No pienso hacer esto contigo, Olivia. Estás como una cabra. Estás como una cabra. Estás como una cabra. Estás como una cabra. ¿Ya está? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo has hecho? No lo sé. No lo sé. Fansworth.